Tiempo cumplido, segundo SEF, 11-10, Judas, el primer SEF lo ha ganado a buscarse. Jerry y Maka, contra Javi y Ricardo. ¡Mucho! Fue el juego de asafado. No, pero ya se ha cumplido el tiempo. Meta ritmo, meta ritmo. Vamos a ver. Eso es, eso es. ¿Tienes máquina? Mucho bueno. ¡Cherry, eh! ¡Cherry! ¡Vamos, Terry! ¡Felizio, Ales! Último tanto. ¡Vamos, Terry, Eva! ¡Vamos, venga, hacemos este, chicos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sigue! 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 ¡Eso es! ¡Ahí soy Javi!